momento ya Buenas tardes economista, buenas tardes compañeros, somos el grupo número tres, que está integrado por Chancay Juan, Cordero Jackson, Prérez Jamie, Lozada Nicole, la persona que les habla, Castillo Berenice. A continuación, este, les vamos a dar a conocer nuestra investigación. El tema es el análisis de los efectos del COVID diecinueve en el producto interno bruto ecuatoriano del año dos mil veinte. Cabe recalcar que todos los datos fueron obtenidos del Banco Central del Ecuador. Como segundo punto tenemos la hipótesis, la hipótesis, que es la pandemia del COVID diecinueve fue la causa principal del decrecimiento del PIB ecuatoriano en el año dos mil veinte. Como tercer punto tenemos los objetivos. El objetivo general es analizar los efectos económicos que ocasionó la emergencia sanitaria del COVID diecinueve en el PIB ecuatoriano del año dos mil veinte. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es examinar los métodos y técnicas para la medición del producto interno bruto de un país o región. El segundo es inspeccionar los cambios del los cambios del PIB ecuatoriano en los últimos cinco años y por último identificar las consecuencias en términos generales que produjo este virus en la economía ecuatoriana en el año dos mil veinte. Siguiente. Ya como cuarto punto tenemos las variables. Para este análisis, para el análisis de la presente investigación, este se planteó las siguientes variables a estudiar. Tenemos la variable dependiente que es el PIB real representada por Y. Las variables independientes que son cuatro, pandemia del virus COVID diecinueve representada por X sub uno, la inversión extranjera directa representada por X sub dos, las exportaciones representadas por X sub tres y por último las importaciones representadas por X sub cuatro. Siguiente. El modelo de regresión múltiple. A través del IBIUS se ha empleado el método mínimo cuadrado ordinario en el cual se obtuvo el siguiente modelo económico de regresión múltiple. Berenice, por favor amplíen la pantalla que casi no se logra observar. Amplíen la pantalla o pónganla en pantalla completa. Ya. Ahí está bien. Ya. Para el cual se utilizó el siguiente comando para realizar la tabla en el programa del IBIUS seis punto cero que es LS, PIP, C, fallecidos, inversión, export, que son las importaciones, y el IMP que son las importaciones, como podemos visualizar en la tabla, cada variable con su coeficiente, el error, el estadístico T, y su probabilidad. A buenas tardes economista, buenas tardes compañeros, yo le voy a hablar sobre las pruebas globales de de este modelo. Eh tenemos lo que es el R cuadrado que es un indicador eh de que indica el grado de explicación de las variables independientes en nuestro caso serían los fallecidos por COVID dos mil diecinueve, la inversión extranjera, eh la inversión extranjera directa, las exportaciones e y las importaciones e importaciones sobre la variable dependiente que es el PIP, es decir, cuando R R cuadrado tiende a uno indica que la variable es es explicativa, eh explican fuertemente a la variable dependiente, y cuando R cuadrado tiende a cero explica débilmente a la variable dependiente. Eh mientras el R cuadrado sea mayor o se acerca al cien por ciento será un modelo fuertemente explicativo, por lo tanto, en la imagen se observa el R cuadrado de setenta y ocho coma cinco por ciento aproximadamente, lo cual indica que modelo es explicativo, es explicativo respecto a casi toda la variabilidad de los datos. También tenemos lo que es el R cuadrado ajustado, que está en setenta y seis coma seis por ciento, aproximadamente, que es la variabilidad de todas las variables independientes en cuestión a la variable dependiente. Siguiente, por tenemos las pruebas individuales, lo que es el estadístico T, eh, y las probabilidades. Eh, según el estadístico T podemos, eh, en, en la, en B cero podemos determinar que tiene treinta y uno coma cuarenta y siete, por lo que se estima que sí es estadísticamente significativo. Eh, la T, teóricamente, este indicador, este estadístico T, no nos indica que si es mayor al cinco por ciento, es estadísticamente significativo, si es menor, básicamente, no es significativo. Tenemos que la variable B cero, es explicativo, porque tiene treinta y uno punto cuarenta y siete. Tenemos la variable B uno, que es menos cinco punto sesenta y dos, por lo que su estimación es estadísticamente no significativa. Eh, tenemos la variable B dos, que da tres coma treinta y uno, por lo tanto, no es estadísticamente significativo. La variable B tres, da cero coma treinta y tres, por lo tanto, no es estadísticamente significativo. Y por último, tenemos la variable B cuatro, que son las importaciones, que tiene cinco punto setenta y cinco, por lo tanto, se estima que es estadísticamente significativo, de tal manera que la, de, que son las variables de importación, que es iente, por favor. Bueno, tenemos lo que es el contraste de el clicks c, que es si se presencia esteroacidad. Inicialmente, el ajuste parece correcto, presenta una significatidad al menos ochenta y cuatro por ciento, con valores de T menores que cero coma dieciséis, de todos los parámetros y una significativa significativa global muy fuerte ya que F o básicamente F es nula por otra parte puede que haya autocorrección ya que el estadístico de Waxon se aleja mucho al 2 y el R cuadrado está en 73,21% siguiente bueno y esto hacemos lo que es el análisis de residuos gráficamente sucede que la variable importación es la menos aleatoria esta variable es la candidata a provocar problemas de heterosacidad pero para asegurarnos utilizaremos el contraste formal, el contraste de esgléser siguiente mi compañero a continuación de 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 se observa que el ajuste ponderado es bueno y que los parámetros dados difieran levemente de los obtenidos antes de corregir la heteroselasticidad significa que ha mejorado el R cuadrado levemente y la significativa de los parámetros estimados también han mejorado contraste de 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 inicialmente el ajuste presenta significatividad baja del 27% y una y una significatividad alta de la variable global ya siendo que el estadístico F viene a ser casi nulo por otra parte puede que haya autocorrelación ya que el estadístico Duberg-Watson se se aleja mucho del 2 y el R cuadrado es de 78,47 aquí se ve en la en la tabla obtenida se ve que Duberg-Watson está alejado del 2 vamos a detectar los problemas de heteroselasticidad ahora ajustamos el modelo del modelo con las primeras con n menos c sobre 2 que observa de la muestra ordena con cn3 igual a 50 tenemos un valor de 16.17 con 17 observaciones con esto se significa que con la primera submuestra tenemos que 17 observaciones ajustando esto al modelo a continuación ajustamos con las últimas que viene a ser de la 18 hasta la 50 para obtener el valor estimado del contraste del volt Juan dividimos los valores de suma cuando residuales de las ecuaciones anteriores y nos llegamos a que tiene un resultado de un error y esto sería que con el resultado del 0.16 es mayor al 0.5 descartamos la presencia de heterosedasticidad y asentamos la y se acepta la heterosedasticidad en este modelo gracias a continuación mi compañero a ver entonces en conclusión hay o no hay heterosedasticidad me acuerdo todos los test que hicieron se descarta la heterosedasticidad no hay heterosedasticidad no continúe bueno a continuación el test de normalidad observamos que el valor de Yard Quevera es del 2.45 con una probabilidad del 29% mayor al 5% de significancia por esta razón podemos decir que los errores del modelo están distribuidos normalmente además los valores de cortosis y simetría del primero es de 3.09 la cual es un valor que no está alejado del 3% la cual es la cortosis de una distribución normal pero en el segundo valor tenemos un valor de 0.54 que tampoco está alejado del 0 la cual es un valor de distribución normal por tal motivo podemos decir que el modelo sigue una distribución normal ahora el test de linealidad aquí nos dice que la probabilidad es un conjunto que es casi nula siendo menores al 5% de significancia por lo tanto se concluye que de forma lineal del modelo no es correctamente específico es decir que las variables exógenas no explican de manera correcta el comportamiento de las importaciones a ver a ver cómo es cómo es la cuestión aquí hay o no hay presencia de linealidad disculpa existe o no existe problema de linealidad no no hay no existe no presenta problemas de linealidad no tenemos que el F estadística y el log like y hood te sale una probabilidad menor al 5% entonces no hay problemas de linealidad ¿no? estamos bien ya está bien correcto sigue ahora el test de autocorrelación aquí podemos observar que existe una probabilidad muy baja de equivocarse si se rechaza la hipótesis nula por ende podemos decir que se acepta la hipótesis donde el modelo sí presenta problemas de autocorrelación para corregir el modelo de autocorrelación procedemos a usar los errores de las variables para agregar el error de autocorrelación es decir error es igual a 1 menos 0.29 dividido para 2 en cual tenemos un resultado del 0.8501 y por último el test de variables redundantes u omitidas en el cual podemos observar que la significancia de las variables de exportaciones son bajas de menos valor mayores al 0.5 y que la significatividad conjunta es alta de menos valor de F es mayor al 0.05 el R el cuadrado y el R el cuadrado ajustado son altos con 78.47 y 76.56% con lo que la variabilidad explicada es muy alta además el estadístico Durby-Watson se aleja mucho del 2 por lo que puede que exista autocorrelación ya que la variable exportaciones ha resultado no ser significativa comprobaremos si es una variable redundante a través del ratio de la verosimilitud y hay que eliminarlas del modelo por lo que procedemos a eliminar una a una a continuación mi compañera gracias bueno como siguiente tenemos lo que es el modelo estimado que el PIB es igual a 10.383.350 menos lo que es 0.004% multiplicado por los fallecidos más el 0.01% multiplicado por las inversiones más el 0.94% multiplicado por las importaciones beta sub 0 corresponde a lo que es el valor constante o el intersecto que se presenta en porcentaje esto viene a significar que al mantener una constante de 0 es el valor de la variable independiente este modelo tendrá un valor constante de 10.383.350.754 de importaciones pero este no va a ser el resultado pero este no va a poseer ninguna influencia con respecto al producto interno bruto en cuanto a la variable perdón en cuanto a beta sub 1 representa el coeficiente del PIB con la relación de los números de fallecidos que presenta un total de personas lo cual esto va a indicar una disminución de un millón de personas fallecidas que provocará un incremento del 0.04% en el producto interno bruto en beta sub 2 va a corresponder a lo que es el coeficiente del PIB con relación a las inversiones presentando también en millones lo cual va a indicar un aumento de un millón en la inversión provocando también asimismo un crecimiento del 0.04% 0.01% en el PIB y el beta sub 3 también representa lo que es el coeficiente del PIB con relación a las importaciones lo cual también va a indicar un aumento de un millón en estas importaciones provocando así un crecimiento del 0.95% en el producto interno bruto aquí tenemos lo que es la proyección del modelo en la cual nos va a mostrar un pronóstico de las variables para así poder comprender su comportamiento para el diseño de estas gráficas se añadieron en la primera gráfica se añadió cuatro semanas más por lo que nos va a demostrar una línea nos va a demostrar que está linealmente compleja y en cuanto a la segunda gráfica se hizo con respecto a las 50 observaciones y esta va a estar linealmente dispersa ya que hay una disminución en estos intervalos de confianza se ha realizado cada cálculo de los intervalos de confianza para cada variable del modelo obtenido en el cual se está representando en la gráfica ya que para el límite superior se realiza lo que es el coeficiente más el error típico multiplicado por el estadístico t y el límite inferior el coeficiente menos el error típico multiplicado por el estadístico t siguiente y aquí tenemos lo que es por último ya el mejor modelo en el cual a través del estadístico Durbin-Watson mejoró ya que había salido primero con mejoró con 1.86% ya que se aproxima al 2% y en cuanto a la primera gráfica que había salido 0.35% que en ese caso se hizo las correcciones a través del Durbin-Watson y este es el resultado con el que mejoró con el 1.86% gracias listo ¿ya estarían todos? sí listo proyectele por favor donde está el ese mismo el modelo mejor modelo estimado vamos con las preguntas ustedes son el grupo 3 ustedes son el grupo 3 aquí están Castillo Changay Freres y Lozada Castillo Changay Cordero Freres y Lozada listo ya entonces vamos con Castillo la señorita Berenice a ver Berenice vamos a ver ¿qué nos puedes mencionar ¿qué nos puedes mencionar con respecto a la variable export lo que nos indica en su significancia la variable export ¿qué indica el modelo de acuerdo a su significancia? que no es significativa ya que es mayor a 0.5 ya entonces si no es significativa ¿por qué la consideraron en el modelo si no es significativa? por este Durbin Durbin Watson lo que está diciendo es que hay correlación entre las variables tú me dices que es una variable no significativa mi pregunta es ¿por qué la consideras? verenice repito la pregunta ¿por qué consideras la variable ¿por qué consideran la variable exportación pese a tener un nivel de significancia menor al 5% de error o de validación por el R cuadrado ajustado por el R cuadrado ajustado esa es tu última respuesta esa es tu respuesta si ya verenice contesto incorrecto o sea no es el argumento que se debería dar para este componente vamos con el siguiente chancay 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 ¿se encuentro chancay? si estoy aquí ya listo chancay vamos ahora ustedes la misma pregunta que le hice a la compañera el la variable export ¿qué nos puedes mencionar con respecto a la explicación de la variable con respecto al modelo? ya bueno en primer lugar obviamente no es no es explicativa ya que es mayor a 5% ya que sale 0.6 pero la consideramos para el modelo ya que es una de las variables componentes del PIC de cualquier PIC de cualquier país y también nos dimos de referencia lo que es el Duval Duval Walson que nos dicen que hay una correlación ya aunque no sea significativa económicamente si pertenece a las variables del PIC ya listo gracias Jackson entonces la respuesta es porque no se puede ir correcto lo que decías es porque no se puede ir en contra de lo que indica la teoría económica esta sería la respuesta correcta ¿no? entonces usted tiene chancay ¿no? la respuesta correcta vamos con Jackson a ver Jackson con usted Jackson ¿qué nos puede decir usted qué significa este punto 0046 negativo en fallecidos T ¿qué significa? teniendo teniendo un valor menor a 0 5 significa que no está completamente definida la variable de fallecido y que eso influye con respecto al PIC repito la pregunta repito la pregunta ¿qué significa el menos 0,0046 44 para el modelo que están presentando? que ese valor negativo viene a ser por cada por los fallecidos por el COVID y eso afectaría al al PIC ¿esa es tu respuesta? sí ¿seguro? seguro esta es respuesta incorrecta esa no es la explicación que corresponde al argumento vamos con Jamie la misma pregunta Jamie ¿qué nos puede decir que significa el 0046 44 para el modelo? que por que por cada muerte que por cada muerte del COVID afecta al 0.0054 al al PIC ¿cada? ¿ah? repite por favor que que por cada muerte del COVID afecta a al menos menos este afecta negativamente al 0.0046 ya y la y la correcto ahí está bien la explicación la variable fallecidos es en qué datos está representado está en en unidades decenas centenas millares en qué está representado esa variable la variable fallecidos en en miles de muertos en miles de muertos entonces tú a ver repite ya ya estamos claros que es fallecidos en miles de muertos la variable ahora sí repíteme por favor qué significa ese punto 0.0046 considerando que estamos hablando en miles de muertos ok ¿qué pasó? salió de la red ahí está que por que por cada mil fallecidos de COVID este se afecta negativamente este al 0.0046 por ciento al PIB y ahí eso y el PIB ¿en qué nivel está? ¿cómo está expresado el PIB? ¿en unidades decenas millones miles de millones centenares de millones millones de dólares entonces te va a representar en 0.046 millones el PIB sí eso eso indica ¿no? un muerto significa que el PIB se te viene para abajo eso estaría diciendo ya vamos a a reconocer el puntaje tú eres Freres Freres sí economista economista dígame disculpe que lo interrumpe pero mi compañero Omar sí dijo básicamente lo mismo solo que sin unidades monetarias no él no dijo eso él él habló sobre la significancia de la variable él no dijo eso no dijo eso yo escuché que él dijo eso no sé si yo lo que mencionó Jackson lo que mencionó cuando le pregunté él me dijo que era la representatividad del modelo que explicaba la representatividad del modelo en un nivel de confianza entonces y eso no es el argumento tenía que decir que era cuando estamos hablando en términos de los fallecidos era el número de fallecidos me va a afectar en cero punto o sea por cada si la variable está en niveles estamos hablando unidad de unidad entonces por cada y la curva dice que es fallecidos corresponde a miles entonces por cada mil fallecidos y el PIB está expresado en millones el PIB se va a ver afectado en cero punto cero cero cuarenta y seis cuarenta y cuatro millones de dólares esa era la respuesta él no la dijo así contestó un argumento totalmente diferente al que debió haber sido por eso no le pude reconocer inclusive le dije asertivamente está seguro para que para que verifique ¿ya? bueno sigamos con el siguiente compañero que sería Nicol Nicol a ver vamos ¿se encuentra Nicol? sí a ver señorita Lozada a ver señorita Lozada ¿qué nos puede usted argumentar en el análisis de la constante? ¿qué nos indica? tiene que contestar correctamente para que sea la valido correcto continuo ok no le escucho que se le fue el audio parece que estoy hablando no le logro escuchar que en la constante que si no hay este fallecidos lo que es la inversión las exportaciones e importaciones el PIB va a ser de a ver de 154 puntos 74 47 por ciento a ver repita la respuesta perdón le encontré dos situaciones que quiero escuchar bien repita la respuesta pero dígala bien ten en cuenta que son algunos argumentos que ya estamos respondiendo técnicamente no es una respuesta aleatoria tiene que ser la respuesta o es bien o simplemente contesto mal ¿ya? entonces vamos concéntrese y diga lo que sí puede vamos a ver si no hay ninguna de estas variables independientes como lo que son las la inversión la exportación e importaciones el PIB va a ser de 154 puntos 74 47 millones correcto ¿ya? esa sería la respuesta Nicole mi apellido es Rosada ya listo entonces ya les voy a dar la puntuación que tiene cada uno de ustedes y de ahí ya reiniciamos la sesión para el siguiente equipo ¿dónde están? ya entonces en la parte de la presentación cumplieron los valores en las pruebas el recuadrado y el ajustado si hablaron acerca de esto para identificar lo que era la heterosedasticidad si vi que trabajaron la heterosedasticidad la autocorrelación también la corrigieron la normalidad también la vi la niñanidad también si la si la trabajaron el tema de la corrección de la heterosedasticidad también la proyección la proyección creo que no la hicieron podrían ver podrían indicar el significado de la ecuación esto si lo dieron la proyección es lo que no les vi hasta el intervalo de confianza si lo vi pueden compartir la proyección creo que no la hicieron me parece que la mencionaron pero pueden mostrarme la proyección por favor ya la variable es por y es por cuál es la variable dependiente el pic el pic dependiente y aquí tiene esta es la variable pic y la pic la pic proyectada ¿dónde está? aquí no no se visualiza en la gráfica aquí tienen hasta el dato 50 y aquí está el dato 50 y pico pero el dato 54 ¿dónde tienen la variable proyectada? no la veo no, no la tienen hecha no la han elaborado porque deberían tener la variable pip y la variable pip estimada y la variable pip estimada la proyectada la que el programa le dan como pip forest y la que dice acá aquí no y por lo general les aparece con otro con otro tinte de color no no entonces esta no la han hecho han tratado de hacer les voy a reconocer punto 25 ya entonces esto les va a ustedes eh no sé cómo le puede dar no sé no está proyectando lo probó ah ya 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 me di cuenta que estoy haciendo mal dígame no está proyectando si ya les voy a compartir la pregunta disculpa que lo interrumpa pero dígame no se puede hacer otras preguntas para los que no pudieron responder para los que no no es que solamente era una pregunta era solo una pregunta bueno aquí es punto 75 aquí es punto 75 es la máxima punto 75 y acá es punto 75 le estaba poniendo inflado si no nos extendemos más del tiempo y tengo también que atender otros otros asuntos ya entonces aquí 9.5 no hay buen quintaje 9.5 por eso yo les les digo están seguros están seguros porque algo está pendiente algo falta entonces en la participación global se podría decir que atendieron todas las todas las inquietudes en general si hicieron una buena presentación en la nota individual aquí teníamos era el equipo de ya Berenice si era Berenice Berenice tiene contesto incorrecto sería para incorrecto era 4 para Changkai tenía correcto tenía 10 para Cordero tenía 7 y 4 contesto incorrecto y acá para Jamie Freres tenía correcto Lozada también tenía correcto entonces aquí las notas individuales para cada uno de ustedes ahí están sus calificaciones ¿no? estas serían las notas que le iría al componente ¿no? entonces les felicito con respecto al trabajo de investigación del primer parcial mejoraron bastante notablemente fue una buena mejoría les felicito por el esfuerzo que han hecho y pueden decir que ya están listos para la evaluación entonces vamos con el siguiente equipo con el siguiente equipo ¿cómo está? dime disculpe es sobre la asignación de la diapositiva